Y la verdad que es muy gratificante poder hablar sobre la fiesta nacional del inmigrante y poder contar de qué se trata. Es una semana entera del 1 al 11 de septiembre, donde, como te decía, se viven no solamente espectáculos de nivel nacional e internacional, sino también lo que es la cultura de cada una de las colectividades que componen este Parque de las Naciones, que es un predio de 14 hectáreas, en el cual podemos recorrer las colectividades, las casas típicas, comer sus comidas, escuchar su música y tener contacto con todos los descendientes, porque tenemos muy pocos inmigrantes ya que siguen con vida. Así que rememorarlos y contar su historia es emocionante para todos nosotros. Bueno, es muy emocionante no solo escucharte, sino verlos a todos ustedes. Hace una semana estamos compartiendo esta semana y tus lágrimas, tus palabras, nos emocionan a todos, pero por lo que te acabo de preguntar, vos lo vivís en carne propia y está muy bueno que vos misma seas representante. Por eso dije, por supuesto, espero no te haya matado el respeto con esto de que fuiste reina, porque fuiste literalmente reina allí en 2013, que no lo hayas sentido como una ofensa. Digo, porque el representar, digo, de esta forma y de otras formas, me parece que es, bueno, lo que un poco los representa a todos ustedes. O verá, estamos en vivo, nos habla la gente. Jere. Es difícil, ¿no? Llevar a Cristina, por supuesto, compartir su emoción, ¿no? Porque obviamente nos llega al corazón, uno estar representando su tierra, la tierra de sus antepasados, de sus orígenes, y bueno, y poder vivirlo de esa manera con tanto orgullo. Ahora, por lo que se ve, Jere, le pregunto a Cristina, ¿es una fiesta para todo, Verá, esta celebración? La fiesta del año, ¿no? Es la fiesta del año, exactamente. Este día se forma, o sea, se encuentran muchas emociones y mucho trabajo durante todo el año. Entonces, la verdad que para nosotros, desde Overá, poder recibir a los turistas y mostrarles lo que nosotros sabemos hacer bien, que es representar nuestra cultura de origen, es muy emocionante, es lo que nos sale bien y queremos seguir haciéndolo. Por eso invitamos a todos a que nos visiten, que visiten Overá, sobre todo en septiembre, por la fiesta del Emirante, pero todo el año se vive eso, esa diversidad cultural y étnica que tenemos acá, convivimos, estamos viendo la colectiva rusa, ucraniana, perdón, pasar, pero también está la colectiva rusa, que está a dos casas de la colectiva ucraniana y comulgan y conviven sin ningún tipo de problema, vivimos todos juntos, nos hemos cruzado familias enteras de distintas etnias y bueno, eso es lo que se vive acá en Overá, ¿no?